El gobernador Alechey Smirnov escribió en Telegram que las autoridades de la ciudad de Kursk, la capital de la región, estaban instalando refugios en lugares concurridos, incluidas 60 estaciones de colectivos. También dijo que refugios similares se instalarán en otras dos ciudades. Un canal de televisión ruso emitió un informe que mostraba refugios de concreto colocados en áreas centrales de la ciudad de Kursk, que es azotada por las fuerzas militares ucranianas. Miles de personas que huyeron de Ucrania a Hungría corren el riesgo de quedarse sin hogar o verse obligadas a regresar al país. Así dijeron de una ONG y la agencia de la ONU para los refugiados cuando justamente entró en vigor un cambio que endurece las condiciones para que los refugiados accedan al apoyo gubernamental para el alejamiento. Según las nuevas normas, solo los ciudadanos ucranianos que proceden de zonas que el gobierno húngaro considera afectadas por la guerra, tienen derecho a viviendas subsidiadas por el Estado. En el pueblo de Koks, cientos de personas, principalmente mujeres y niños, muchos de los cuales pertenecen a la minoría romaní y hablan húngaro, quedaron en la calle después de verse obligadas a abandonar un refugio local. El primer ministro chino, Li Qian, destacó en su visita a Moscú la importancia de explorar la cooperación con Rusia en sectores emergentes y al mismo tiempo consolidar áreas tradicionales de cooperación. Li hizo estas declaraciones al reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin, en Moscú, después de copresidir la 29ª reunión regular entre jefes de gobierno chinos y rusos con el primer ministro ruso, Mijail Mijustin. El desarrollo constante de las relaciones entre China y Rusia no solo sirve a los intereses fundamentales de los dos países y dos pueblos, sino que también contribuye a la paz, estabilidad y prosperidad regionales y mundiales, señaló Li, expresando la voluntad de China de trabajar con Rusia para implementar el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, mantener el sólido impulso del desarrollo de las relaciones bilaterales. El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró que su homólogo indio, Narendra Modi, le expresó su disposición a comprometerse personalmente a lograr un fin pacífico, justo y rápido a la guerra en Ucrania en la víspera de lo que es su viaje a Kiev. Tusk, que hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en Varsovia, acompañado de Narendra Modi, quien se encuentra a visita oficial en Polonia, afirmó que ambos están convencidos de que la India puede jugar un papel muy serio y positivo en el conflicto de Ucrania. Ucrania cuestionó las afirmaciones de Vladimir Putin de que atacaron una planta de energía nuclear en la región de Kursk en un ataque nocturno. El enemigo intentó atacar la central nuclear durante la noche, afirmó Putin en una reunión con altos funcionarios. Un funcionario ucraniano calificó las afirmaciones de Putin de propaganda y pura mentira. Andriko Valenko, jefe del departamento de antivisinformación de Ucrania, dijo, El escenario deseado por Rusia de que las fuerzas de defensa de Ucrania atacaran la central nuclear de Kursk para acusarnos de terrorismo nuclear, fracasó, por lo que Putin se unió a la propaganda. El gobernador en funciones de Kursk, Alexei Smirnov, reconoció en una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, que todavía queda cerca de 20.000 personas por evacuar de esta región fronteriza parcialmente invadida por fuerzas ucranianas el pasado 6 de agosto. En la zona de evacuación incluimos ocho distritos de la región de Kursk con una población de 152.000 personas. A día de hoy salieron 133.000 personas, se quedan 19.376. Esto fue lo que afirmó en su intervención transmitida por la televisión pública rusa.